¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la repetición, Fernando, como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. ¡Qué bien que lo habilitaron! Quedó solito frente al arco y solamente tuvo apuntar el disparo. ¡Ahí transporta la pelota y en terreno rival! ¡Impresionante cómo defiende el arco! ¡La bocha la va a meter Maris al área! ¡Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha! ¡Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte! ¡Viva! 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 Ya se viene el final de la primera parte. Se vendrá también el análisis del entretiempo. Derrota parcial para los locales. Puedo poner la firma, Fernando, que vamos a ver unos 45 minutos. ¡Esto es magia! ¡Se viene el gol! ¡Ahí está! ¡Debamos! ¡Tiene la pelota! ¡Habrá un minuto de tiempo agregado! Acá la colegianda que ha visto falta y sencione este tiro libre. ¡Viva! 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 Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Me pareció que tuvo un primer tiempo, bueno, para nada criticable. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Viva! 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 El gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión! La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá como quedó el defensor. Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1. ¡Viva! 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 Le quedan 20 minutos al partido. ¡Ahí se viene, lo va a tener! Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Regresa y decide tocar atrás. ¡Acá hay gol! ¡Viene ahí para repeler el disparo! Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público alienta. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. No pudieron mantenerla. Se puede generar la jugada que empate el partido. Pero la defensa detiene bien el avance. Tiene chance con esto de generar peligro. Puede ser buena. Se viene el gol de Bares. Ahí lo tenía el empate. Se le acaba de ir. Parece que el contrario se salvó y conseguirá la victoria. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. San Máximán. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Hasta acá llegamos. El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy directo a la cama y sin cenar. ¿Qué hay que mejorar para la semana que viene, para el próximo partido? Eso, pónganle la firma. Se cometieron muchos errores. Perdieron mucho la pelota. Y también ese gol de diferencia marca quizás las equivocaciones cometidas. Sin duda estuvo una buena actuación. Cumplió con todas las expectativas. Buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo. Le salió redondito el partido hoy, Fernando. El equipo ganó y al final pudo anotar un gol. Buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo. La segunda. Gracias.